Esto es de Santiago de Cuba, de la broma de Oriente, donde murió el Sibone y dice que... De Cuba sale esta música que el mundo puede escuchar, herencia de España y África, de Francia y de Portugal, la rica caña de azúcar, pero algo más tropical, sus playas son muy bonitas y sus mujeres son especiales, el mejor puro del mundo y su carne más oriental. Así es, es una fruta que su nombre es tan peculiar como su olor, también te traigo una fruta, seguro su nombre asombra, y yo te la canto ahora, y es la rica cañandonga. Rica, rica, rica cañandonga. ¡Sombra muchachos! Los gustos son diferentes, cambian en tamaño y forma, pero a qué mujer no le gusta si la prueba, la rica cañandonga, y dice que... Rica, rica, rica cañandonga. Aunque muchos la desconocen, les cuento que hay variedad, esta es la que tiene hueso y la que no, esa gusta mucho más con el mambo. ¡Anda! Y a quien no le gusta la cañandonga, suena, mira con sus manos, con el piano que viene ahora, con la cintura, muévela, que te la traje. ¡Anda! Rica, rica, rica cañandonga. ¡Caminado por los bongos! Rica, rica, rica cañandonga. Rica, rica, rica cañandonga. Y ahora serás más feliz, pues ya bailaste mi cañandonga. Y para los estudiosos, su nombre científico es Caxia Grandis, pero en mi Cuba le llamamos cañandonga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!